Esta Semana Santa, la población nicaragüense, pocos salieron a las distintas playas del país. Cruz Roja Nicaragüense reporta dos fallecidos por sumersión, el año pasado fueron ocho. Nosotros en general estábamos atendiendo y estábamos ahí presentes desde el día jueves como institución responsable de primera respuesta de socorro. Efectivamente vimos poca afluencia de personas que llegaban a los balnearios, sin embargo ya ves, pues tenemos estadísticas de más de 3.000 atenciones y sí, la gente tomó sus propias precauciones, tomó su propio autocuido, de manera que esto también un poco favoreció, digamos, un poco la parte del trabajo operativo de la organización de la Cruz Roja, porque nosotros mismos teníamos nuestros propios protocolos de seguridad y protección para nuestro voluntario y voluntad. Quiero mencionar que uno fue reportado en Bluefield, fue reportado por otra institución donde el lugar donde falleció no tenía presencia Cruz Roja, sin embargo nosotros lo incluimos en la estadística, reportado por otras instituciones. También en Nueva Guinea es el otro fallecido por sumersión. Asimismo, Cruz Roja brindó 13.485 servicios. En cuanto a labores preventivas, hicimos 2.763 labores preventivas, 45 rescates con vida. Quiero detenerme acá porque yo siempre hago énfasis en qué hubiese pasado si la Cruz Roja nicaragüense, nuestros guardavidas, nuestros socorristas, no hubiesen estado ahí. 45 familias tuvieran la pérdida de uno de sus miembros. Entonces, este dato es muy importante porque logramos estar presente ahí y logramos rescatar 45 personas en los diferentes balnearios. 58 atenciones prehospitalarias brindamos. Esta vez el número de niños extraviados se redujo totalmente, pues porque tuvimos también poca afluencia de personas asistiendo. Dos niños extraviados únicamente, igualmente fueron entregados a sus padres de familia. Comparado al año 2019, efectivamente los servicios bajaron significativamente, únicamente cubrimos el 9%. Durante el plan verano de Cruz Roja nicaragüense dispusieron de 1.600 voluntarios de los 12.000 que tenían previstos. Asimismo, hicieron presencia en 58 balnearios de los 108 planificados. Asimismo, dispusieron de 52 ambulancias. Noticias 12, Darlin Tellez.